en el mismo momento en el que utilizaba su teléfono el comandante Sotelo. Tenemos ese material, ¿no? Así es, señor. Lo que hicimos fue con el equipo de producción, el equipo periodístico de AAM, hacer lo siguiente. Vimos las imágenes de lo que estaba ocurriendo aquel 31 de marzo y primeras horas del 1 de abril y contrastamos con el cruce de llamadas y además aportamos elementos nuevos a todo lo que se fue publicando en la semana. Vimos lo que se publicó y además AAM accedió a documentos que permite aplicar y publicar en este momento elementos nuevos. Presten atención ustedes, lo que pasaba ese día, minuto a minuto, con las llamadas que se estaban haciendo desde asesores y gente que no tenía absolutamente nada que ver en esta historia. En medio de la tormentosa situación desatada en las inmediaciones del Congreso por la aprobación de la enmienda, las conversaciones entre altos mandos policiales, referentes políticos, militares y hasta civiles se multiplicaban. El teléfono de Cris Pulozotelo literalmente se mantuvo pegado a él. Antes de que arranque la sesión parlamentaria donde 25 senadores se encerraron para aprobar la enmienda constitucional, el uniformado conversó con la senadora Lidia en Samaniego en dos ocasiones y en una oportunidad con el senador Carlos Núñez. Lentamente, el clima se enrarecía en inmediaciones del Congreso Nacional tras la aprobación de la enmienda. Eran las 15.30 y Sotelo se comunicó en dos oportunidades con el coronel Rubén Píriz. También lo hizo con el senador liberal Fernando Silva Facetti, el entonces presidente de la Cámara Baja Hugo Velásquez, el senador Colorado Carlos Núñez y hasta inclusive con el asesor Luis Canillas y la operadora llenista Vasilisa Vásquez. Entre las 16.27 y las 16.30 se realizó un incesante intercambio de llamadas entre Cris Pulozotelo y Luis Canillas. Cuatro llamadas con un promedio de poco más de 20 segundos. Las escenas más fuertes estaban por llegar. 15 minutos después, asomaron los primeros incidentes. Arrancaba la represión de los cascos azules a los manifestantes, donde el diputado liberal Edgar Acosta era alcanzado por los balines de goma. Desde ese instante, el celular de Sotelo fue bombardeado por llamadas. Desde efectivos policiales que seguramente aguardaban nuevas directrices hasta asesores que nada tienen que ver con la seguridad nacional. José Ortiz entró en escena. El anillo presidencial seguía marcando presencia en el teléfono de Sotelo. Pasadas las 17, José Ortiz, Arnaldo Franco, secretario privado de Horacio Cártes y nuevamente Luis Canillas, llamaron al comandante. 17 minutos más tarde, fue el propio presidente Cártes el que conversó con Sotelo. Durante la breve tregua entre manifestantes y fuerzas de seguridad que se tuvo luego de los primeros enfrentamientos, el entonces comandante de la policía, Cris Pulo Sotelo, recibió llamadas del entonces ministro del Interior, Tadeo Rojas, y llamó a José Ortiz. Las llamadas llegaron una tras otra. Mientras tanto, el suboficial Gustavo Florentín comenzó a mantener conversaciones fluidas con Hugo Alcides Rodas, un suboficial segundo y escopetero de la policía. También conversó varias veces con el suboficial Ernesto Ariel Romero Mora, quien cumplía funciones como guardia en la Cámara de Diputados. Cuando las corridas y enfrentamientos se reiniciaron, también volvieron las llamadas de actores políticos y civiles al comandante de la policía. A esa hora, la policía sorpresivamente fue rebasada y retrocedió, permitiendo así el ingreso de los manifestantes al Congreso. Pero las comunicaciones más llamativas quizás fueron las que se dieron entre Sotelo y una línea telefónica que figura a nombre de la cooperativa Aviadores del Chaco, una cooperativa de la Fuerza Aérea. El número está asignado al coronel Rubén Píriz, piloto cazador y recientemente nombrado edecán de la Fuerza Aérea. Ya con los manifestantes en el interior del Congreso, Sotelo volvió a llamar al presidente Horacio Cartes. Poco antes de que las llamas consumieran parte del edificio, la comunicación de políticos y civiles con Sotelo fueron insistentes. Hasta aparece un número que figura a nombre de la Secretaría de Acción Social llamando a Sotelo. ¿Qué podría tener que ver esa institución con los problemas de seguridad? Poco después, una represión brutal se desató en las plazas del Congreso. Terminaba el 31 de marzo y las conversaciones seguían entre Críspulo Sotelo y personas a las que, en teoría, no respondía jerárquicamente. Cuando parecía haberse apaciguado todo y la masa empezó a dispersarse, paralelamente, las comunicaciones iban y venían. Antes, durante y después del atraco al PLRA que concluyó en la muerte de Rodrigo Quintana, en un lapso de dos horas, entre las 12 de la noche y las 2 de la madrugada del 1 de abril, el comandante Críspulo Sotelo mantuvo un total de 42 conversaciones telefónicas. Una vez con Paredes Palma, dos veces con el presidente de la República, Horacio Cartes, cinco llamadas con José Ortiz y 23 con Tadeo Rojas. También sostuvo conversación, en ese lapso de tiempo, con Arnaldo Franco, Juan Roa, Abel Cañete y Elisa Ledesma. ¿Qué sabían los hombres de confianza del presidente sobre el ataque al PLRA? ¿Fueron las llamadas en esos horarios apenas mera casualidad o una simple preocupación? Por ahora, todo queda por aclarar y las dudas son cada vez más. No es el único teléfono de Críspulo Sotelo y cuando en algún momento dijeron ¿por qué no muestran quiénes fueron todos los que le llamaron a Sotelo en ese momento? Estas fueron las personas con las que Sotelo habló efectivamente. Y en todo este transcurso de tiempo, incluso hay versiones de legisladores que dicen trataron de comunicarse con el comandante de la policía y no lo lograron. O trataron de comunicarse con el ministro del interior y no lo lograron. Porque una de las cuestiones fundamentales, y lo veíamos en el material, es la desaparición de la policía en un momento en el Congreso de la Nación. Y hoy, el foco de la investigación está puesto en quienes atropellaron el Congreso, pero no en contrapartida, quienes estuvieron en comunicación con el hombre que manejaba la policía en el momento en el que la policía decidió retirarse. El comandante de la Policía Nacional, el actual Luis Carlos Rojas, me decía en una conversación telefónica, que el último operativo donde los campesinos estaban fuera esperando que se dé una respuesta a lo que estaban tratando respecto al tema de condonación, es lo que el protocolo básicamente establece. En ningún momento abandonar el lugar de cobertura y tratar de evitar el uso de la fuerza, inclusive cuando el otro está recurriendo a la fuerza. Se logró controlar esa situación con los campesinos que estaban en el transcurso de la semana pasada, pero, repito, llamativamente, lo que no está hasta este momento explicado dentro de la investigación, y hemos puesto a un equipo periodístico todos los días detrás de Críspulo Sotelo, y no hemos podido conversar con él, para que nos diga si nació de él, o de quién, con quien estuvo en contacto, el dar la orden para que en un momento la policía desaparezca del Congreso de la Nación, dejando, utilizando un término futbolístico, la cancha libre, Enrique. Así es, y hasta personas que aparecen en lo que se fue publicando, los cruces de llamadas, se ha consultado la versión que ellos tenían, la aplicación que podían dar a este hecho, cayeron en un montón de contradicciones, dijeron un montón de mentiras, y otros prefirieron el silencio. Apenas unas horas después de que saliera a la luz el cruce de llamadas, los actores involucrados comenzaron a justificarse. Pero hubo un problema. Nunca se pusieron de acuerdo en lo que debían decir. En algunos casos, no se pusieron de acuerdo ni consigo mismos. Por ejemplo, hasta ahora no queda claro cuál es, dentro del gobierno, el papel de José Ortiz, gerente de la tabacalera del presidente Horacio Cartes. Cuando se supo que Ortiz se pasó llamando al excomandante de la policía, Cris Pulo Sotelo, durante la noche del 31 de marzo, desde el gobierno salieron a decir que el empresario tabacalero es, en realidad, asesor ad honorem del presidente Cartes. Primero fue Juan Carlos López Moreira, el jefe de gabinete. Después, el ministro de Salud Pública, Antonio Barrios. Señor José Ortiz, asesor del gobierno. Pero no, pero no unieron el discurso. Enseguida, el propio abogado de Ortiz lo negó. José Ortiz no, es asesor del presidente. De hecho, Ortiz nunca figuró entre los asesores ad honorem, nombrados por Cartes poco después de llegar a la presidencia. Y después fue Darío Filártiga, quien volvió a negar que Ortiz fuera funcionario del gobierno. Tal vez sea asesor del punto de vista privado, pero no es funcionario del gobierno. Y entonces, el senador Juan Darío Mónquez, a su vez, primero dijo que sí llamó a Sotelo. Entonces, ¿y cómo no voy a llamar? Es una situación para informarme qué está haciendo la policía para evitar lo que estaba por acontecer, ¿verdad? Al instante afirmó que no consiguió hablar. Yo opino que es una mentira de tu diario que yo hablé con el comandante. Pero entonces, ¿cómo es que los cruces demuestran que cada llamada duró varios minutos? El senador liberal Fernando Silva Facetti, por su parte, aseguró que llamó al comandante Sotelo preocupado al notar que los manifestantes estaban ingresando al Congreso. Acá a esa hora se estaba quemando el Congreso. Se estaba quemando el Congreso y nosotros... Yo le llamé al jefe de policía, ¿qué es lo que están haciendo al respecto? Hagan algo. No tienen que entrar esa gente al Congreso. Es un poder del Estado. Y eso fue una conversación de segundos. Fue a la tarde. Sin embargo, según los documentos, el legislador llamó a las 15.49. A esa hora, la manifestación era todavía minúscula y lejos estaba de superar a la policía apostada en los alrededores del Congreso. Algo no cuadra, ¿no? Otro involucrado, Luis Canillas, dijo primero que llamó a Sotelo por estar preocupado por la situación en las inmediaciones del Congreso. Que no es ni 40, digo, ¿por qué tal se asombra? Yo hablo con el comandante de la policía todos los días de mi vida con Crisculo Sotelo, digo, ¿verdad? Nos hicimos muy amigos. Sin embargo, los documentos demuestran que habló con Sotelo casi en simultáneo de los momentos más críticos. En otro momento, dijo que Sotelo le llamó para pedirle que interviniera. También te llamé a buscarlo para tratar de que se apaciguen las declaraciones de Mench y Oscar que instaban a la violencia. Y eso era por pedido del comandante. Las contradicciones suman y siguen. Y lo más probable es que van a continuar. Sin embargo, lo que nadie ha hecho hasta ahora es aclarar qué fue lo que realmente ocurrió el 31 de marzo. Yo desconozco por qué ni para qué se hicieron o se hacen las llamadas, ¿verdad? ¿Qué os repito al respecto del cruce de llamadas el 31 de marzo, diputado? Diputado, ¿usted sabía que los gerentes del grupo Carter le llamaban al comandante de la policía? Esa duda también parece que continuará por un buen momento.